15 dólares 5 dólares más 5 dólares ¿Qué son 5 dólares? Tú una mamá te ganas más Da Vinci métete bien el micrófono al culo Que no se te escucha Ah, mira a ver Con el extra dan el Miles Morales Mentiroso 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 Deme dos para llevar Y bueno, no, yo también tengo pruebas Entonces no ¿Sabes el problema? Fue la buena que hicieran algo de multiverso Y va Uy Que fuera algo como de multiverso Y que fueran algunos de Spiderman ¿Van de? ¿Me escuchan? Ya, ya Te escuchamos, te escuchamos Lamentablemente está funcionando bien el audio No vamos a jugar lo que hay Bueno, vamos a jugar este ¿Cómo se llama el juego este? El Roblox Vamos a ir a jugar Mientras tanto tú puedes jugar una partida con Pochoclo Y no O si quieres jugar un Parkour Pues métete el Parkour Porque vamos Después del Parkour Vamos a jugar el Roblox Ah, y viene la estúpida Y viene la estúpida Ya sabemos que eres gay No hace falta No hace falta O sea, ya Dije preguntada, no decide Yo escuché Les quiero confesar algo, hija Yo dije que le voy a preguntar algo A ver, cuéntanos Pregúntame 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 Como que a ti Como que a ti Si te puso el coche bien Y a mí no ¿Me puede explicar esto, cabrón? ¿Qué vas a preguntar? Pregúntame 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 Pero eso yo lo hice Y a unas cre... ¡Ay! Este es viejo, cabrón Esto ya no es cosa Con el extra Con el extra De juego de jugo ¡Ah, la mierda! La tarjeta de San Andrés Ah, sí, el San Andrés Yo lo descalé ¿Y cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está CJ? ¿Cómo le ha ido? Muy bien Uy Ah, y lo que eres mamado Oye, te imaginas que es streaming Streaming del... Streaming, no streaming 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 IP Streaming Vamos a comprar el Plus El de 15 Para probar Uff Si me gusta Alan, ¿te va a unil, cabrón, o no te va a unil? Estoy... Fue en parkour Yo estoy aquí ¿Usted fue? Mentira, dice que... WTF No te creo No, loco, no WTF Oye, ¿se puede jugar también el... 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 ww? Ay, sí, es cierto Sí, loco No, yo ya lo tengo Esa mierda Ya, pa' que... Claro Yo también tengo GTA 6 Solo me falta que me lo... entreguen nada más Ayy Te lo puedo empatar yo, ya, Brian ¿De lo que qué? Cabrón, así se pasan los parkour y no se lo pasan así como mariguita Güeron Subtítate ¡Au! 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 ¡Voy, cállate! ¡Ay! ¡Te picó la conga! ¡Uy! ¡Hermano! ¡El Da Vinci! ¡Qué perro que es, cabrón! ¡De verdad! ¡Uy! ¡A la madre! ¡Loco! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí me quedé yo! ¡Da Vinci! ¡Este es tu palco! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguanta! ¿Cuántos son? ¡Ay! ¡Loco! ¡Pero tres meses está en veintis dólares el esencial! ¡No mames! ¡O sea! ¿Cómo? ¡O sea! El de diez dólares para tres meses son veinticinco! ¡Uy! ¿Me entendiste? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¿Me entendiste? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿De quién? ¡Ah! ¡Anda la mierda! ¡Oye! ¡Si descargamos uno! ¡Pero lo van a descargar! ¡Ehh! ¡Uno! ¡No! ¡El WWE! ¡Ese voy a comprar! ¡Dale! 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 ¡Yo lo descargaría! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mírense! ¡Ay! ¡Pero está con la Premium! ¡No! ¡Hijo de tu! ¡Loco! ¡Me asusté un huevo, loco! ¡No! ¡Me queda uno! ¡Qué pasó! ¡Es con la Premium! ¡O sea! ¡Con la Deluxe! ¡La que tú tienes! ¡Máximo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Contraste el Deluxe! ¡Oh! ¡Accidente, chicos! ¡Ahí hay un montón! ¡Ahí hay un montón de juegos! ¡A la madre, loco! ¡Fácil! ¡Para ti está fácil! ¡Chico! ¡Dímelo, papi! ¡Dímelo! ¡Tú solo cántamelo! ¡Claro que vamos a jugar, cabrón! ¡Sí, para eso estamos aquí! ¡Uy! ¡Ay, no sé! ¡Piquelo ustedes! ¡Busquen hasta mientras ustedes pueden buscar este algo en Roblox! ¡Una una partida buena! O sea, que nosotros somos tus sirvientes. ¡Obvio! ¿Por qué te pago? ¿Tú crees que eso va a ser rico? ¿Por qué te doy una mamada? ¿Por eso? ¡Eso te iba a decir! ¡Eso te iba a decir, loco! ¿Tú crees que solamente... ¡Uy! ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Espera, déjame dejarte en esta línea. Déjame ver qué dice Alan. ¿Alo, sí, Alan? ¡Alo, Alan, sí! Alan, contéstale. Estoy riendo el lío de puta. ¡Alan! ¿Qué me iba a decir? Yo gratinado. Gratinado. ¡Ooooy! Espérame en esta línea. Espérame en esta línea. ¡Alo, sí, Alan, sí, Alan! Sí, lo que pasa es que yo quiero hacer una denuncia pública, cabrón. Ya, espérate un ratito. Sí, Da Vinci. Línea 3, línea 3, línea 3, línea 3. Es que no sirvo pa' policía, loco. Pa' policía yo pensaba que estaba haciendo de radio, loco. No sirvo pa' policía, ¿viste? Ay, ya. Ya me ríen mucho. Ya nos vemos mañana, muchachos. Ya cumplí mi meta. Da Vinci, estoy aquí en la meta, loco. Está bueno el parkour, ¿eh? Muy guapo. Sí, está bueno. ¡Hala, gente!